Por su parte, ocho efectivos de las Fuerzas Armadas turcas han pedido asilo en Grecia tras aterrizar en un helicóptero militar. Entre ellos se encuentran dos comandantes, un capitán y cinco soldados rasos. El Ministerio de Defensa de Grecia declara que un helicóptero Black Hawk aterrizó en la ciudad de Alexandrópolis el sábado por la mañana, pero el personal a bordo fue arrestado por entrada ilegal. El ministro de Relaciones Exteriores turco pidió un regreso inmediato de los ocho raciales traidores.